Yo no te olvido, te llevo siempre, vives conmigo, aquí en mi mente Aquí lo que viene, no lo paran nadie, ante ustedes, el que no perdona Producciones, Gustavo Musi, no se escucha, se siente, está mezclando, DJ, Anthony Mez, el más creativo Nuestro objetivo, cambiar tu estado de alma, evitar, ser inútil, ser inútil, no joda Ay yo no se como pedirte que me quieras, yo no se como explicarte el sentimiento que me quema por dentro Yo se que te han dicho que todo es mentira, que seras otra pasajera en mi vida Ya yo dejé, mis malos pasos hace días, porque en TV, todo lo que andaba buscando No tienes fe, en los presagios de mi vida ¿Qué voy a hacer, si solamente yo te amo? ¿Qué voy a hacer, si solamente yo te amo? Siempre hay que tener un pasar, por mi frente yo te la hago y... ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? Ese silencio a mí me intriga, no se quede más pensando ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? Producción es Richard Coa Producción es Leo Producción es Star Music Ven, espera un momento Porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pasé lo que pase Hay idea de tenerte Me diviertes al verme morir Suficando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti Y hoy me dices adiós Producción es Gustavo Pince Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alma Aún te amo Sin saber que me esperas Soy capaz de jugarle la vida Por tenerte otra vez Por tenerte otra vez Me metes en tu mundo De duda ¿Dónde eres que manda? Bonita Bonita Que mi misericordia Que tu amor Porque siento que te quiero Yo quiero hablar contigo Yo quiero hablar contigo Pero más adelante Yo quiero hablar contigo Pero más adelante Para poder contarte mi amor De lo que me salvaste Para poder contarte mi amor De lo que me salvaste Mezclando 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 Con alto profesionalismo Alto profesionalismo Mezclando Anthony Mezclando El más creativo Aquí está Activando tus neuronas Estremeciendo tu cuerpo Producción es Gustavo Misi Gustavo Misi Se va a acabar mi vida, si tú no vuelves a mí Me perderé en los años, tiene remordimiento Contigo fui egoísta, no supe valorar tu amor Sabía que me querías, y no me daba cuenta Que alimentaba tu adiós, y me dejaste, tú te fuiste Y ahora que falta me hace, y he pagado lo que hice Y he dejado de castigarme, que yo puedo reparar todas las faltas No volveré a separarme de tu lado, aunque me han dicho que todavía me amas Y hoy que regreso, no me creas que he cambiado Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas, si quieres nos casamos Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas, si quieres nos casamos Vuelve mi amor, vuelve, te necesito Vuelve por Dios, vuelve, sin ti no vivo Yo no puedo perder el intento, que te tengo que tener en mi brazo Y si mañana dices no puedo, tendré paciencia, sigo esperando Y si mañana dices no puedo, tendré paciencia, sigo esperando Una hebra de cabello adorna mi cuerpo Una hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve, mi primera cara Noticias de mi bebé DJ Anthony Mez Yo sé que rapa el santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cana No sé si ella se lo crea Ay, adiós, se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va, llena de gratitud Y me deja solo con mi bebé Se va, llena de gratitud Y me deja solo con mi bebé Producciones Richard Coa Producciones Leo Producciones Star Music Hoy quiero amanecer tomándonos unos tragos Ay, brindando con el alma por ella Como lo pueden ver, estoy enamorado Pero a mí no me falta una pena Producciones Gustavo Me enamoré de una niña muy linda Yo quería llamarla y al fin la llamé Y qué presión tan grande me llevé Cuando dije a lo contestó la mamá No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Ese muchacho que yo quiero tanto Ese que yo regaño cada rato Me hizo acordar ayer Que así era yo también cuando muchacho Que solo me aquietaban dos pencasos Del viejo Rafael Y se parece tanto a papá Hombre del alma buena Y se parece tanto a papá Hombre del alma buena Se ponía triste al verme llorar Y me daba un pedazo de panela Y entrame en discusión con mi vieja Porque la pobre le reclamaba Que porque diablos me maltrataba Que dejara el muchacho tranquilo Y hoy veo en Rafa el Santo Mijo Todavía las costumbres aquellas Y hoy veo en Rafa el Santo Mijo Todavía las costumbres aquellas El mundo lo mueve Lo mueve Producciones Gustavo Muzi Gustavo Muzi En la mezcla En la mezcla DJ Anthony Me Más creativo Una cama y cuatro paredes Un dolor me funde en el cuerpo Una silla donde me mueven Me acompañan en el momento Soy un cuerpo sin movimiento Señor del oro y la plata Yo fui hecho a tu semejanza Hoy te pido Te ruego el favor Que recibas mi corazón Y te verán tuyas mis alabanza Que recibas mi corazón Y te verán tuyas mis alabanza DJ Anthony Me Las mezclas de este DJ No juegan carrito No juegan carrito Sencillo Aquí no juega todo el mundo Producciones Gustavo Muzi Gustavo Muzi Mucha vez esos pensamientos Que a ti te matan Que se me quiere partir el alma Cuando te miro Yo soy tu sombra Soy tu calor Y soy tu esperanza Por eso cada paso que doy Estaré contigo Mientras yo viva Te estoy queriendo con frenesí Un testamento yo estoy haciendo Hacia tu favor Mientras yo viva Te estoy queriendo con frenesí Un testamento yo estoy haciendo Hacia tu favor Cuando yo muera Estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Cuando yo muera Estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón No pienses tanto No pienses tanto Vive contenta y vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo lo que yo soy de buen corazón Todo lo que yo trabaje Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene el derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor de lo más grande Todo es para ti ¡Suscríbete! 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 Por mi mamá que te quiero mucho Y se equivoca el que está pensando que no es así Ya yo no puedo olvidarte de ti ni por un minuto Y lo que pasa es que ya no puedo vivir sin ti Mientras yo viva te estoy queriendo comprensir Mi tentamento yo estoy haciendo hacia tu favor Mientras yo viva te estoy queriendo comprensir Mi tentamento yo estoy haciendo hacia tu favor Cuando yo muera estás amparada siempre por mi Para que sepas que yo si soy de buen corazón Cuando yo muera estás amparada siempre por mi Para que sepas que yo si soy de buen corazón No pienses tanto vive contenta y vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene el derecho Todo es para ti Yo te guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Todo es para ti Yo te voy a carrizar Todo es para ti ¿Dónde está la vieja elvira? Todo es para ti Pa' que vayas a pasear Todo es para ti Morenita contentita Si tú de verdad me quieres Demuéstramelo por Dios Hacelo pronto y no dejes Que acaben con nuestro amor Yo sé Que tus familiares Desean lo mejor pa' ti Pero lo que ellos no saben Es que te mueres por mí Que Dios me quite la vida Si no te quiero Y es muy difícil Que los dos nos separemos Me pongo triste Cuando te encuentras muy lejos Pa' qué mentirte Y tú sabes que no puedo Yo no sé dónde van a encontrar El hombre perfecto para ti Se van a tener que resignar Porque no lo van a conseguir ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Te quieren separar de mí ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Si tú conmigo eres feliz ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué mi amor? A ti te pido disculpas Si alguna vez te falté Yo sé que a nadie le gusta Que traten a una mujer Yo estoy dispuesto a brindarte Mi vida y mi corazón Y eso es para demostrarte Lo que te quiero mi amor Que Dios me quite la vida si no te quiero Y es muy difícil que los dos nos separemos Me pongo triste cuando te encuentras muy lejos Pa' qué mentirte si tú sabes que no puedo Pretendientes tienes a montón Que a tus pies se rinden cuando quieras Pero quien te quiera más que yo Ese tiene que volver a nacer ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Me quieres separar de mí? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Si tú conmigo eres feliz ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué razón? 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 ¿Por qué razón, por qué razón no te des?